Me quiero y me puedo Que se enfrentaron a muerte Quiero volver a verte Y puedo que no llegue el día Mi debo, debo ser fuerte Qué buena suerte la mía Y debo, debo ser fuerte Mis ojos como puñales En tu boca dulce y caliente Mis manos como lavardientes Tú ni siquiera sospechabas Que ya no volveré a verte Te ni siquiera sospechabas Que todo oscura el tiempo Que mentira tan grande Que todo oscura el tiempo Que el tiempo es ese demonio Que deja nuestro pozo seco Que arrastra nuestra esperanza Y devora nuestro sueño Que todo oscura el tiempo Que mentira tan grande Que todo oscura el tiempo Que el tiempo es ese demonio Que deja nuestro pozo seco Que arrastra nuestra esperanza Y devora nuestro sueño Y devora nuestro sueño Que está llorando de día Por favor que me rescaten La noche y su luna fría Y que me saque ya de dentro Y el dolor de su sonrisa Y que me saque ya de dentro Por la noche y en los bares Todos los amigos son buenos Que las sonrisas son ciertas Y los amores eternos Pero cuando ya amanecen Se fuman como los vientos Vientos de mentira y humo Por la noche y en los bares Todos los amigos son buenos Que las sonrisas son ciertas Y los amores eternos Pero cuando ya amanecen Se fuman como los vientos Vientos de mentira y humo Que todo oscura el tiempo Que mentira tan grande Que todo oscura el tiempo Que el tiempo es ese demonio Que deja nuestro pozo seco Que arrastra nuestra esperanza Y devora nuestro sueño Que todo oscura el tiempo Que mentira tan grande Que todo oscura el tiempo Que el tiempo es ese demonio Que deja nuestro pozo seco Que arrastra nuestra esperanza Y devora nuestro sueño Que todo oscura el tiempo Que todo oscura el tiempo Que todo oscura el tiempo Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Venga, primo! ¡Venga, primo!